ahora nos vamos rápidamente con la alcaldía istacalco la alcaldía istacalco nos trae dos imágenes dos imágenes de las fiestas patrias que es lo que va a haber en la alcaldía istacalco este 15 de septiembre acá nos muestra esta información 15 de septiembre 2022 amigos la alcaldía istacalco perdón me tantito por favor porque qué pasó aquí qué pasó qué pasó perdón me perdón me tantito por favor estoy teniendo problemas aquí con esto bueno la alcaldía istacalco dice lo siguiente te invita a celebrar nuestras fiestas patrias 2022 15 de septiembre 212 aniversario de la independencia a las ocho de la mañana amigos a las ocho de la mañana la alcaldía istacalco tiene ceremonia de izamiento de bandera a las 18 horas tenemos la ceremonia de arrio de bandera a las 20 30 horas la coronación de reina de las fiestas patrias se acuerdan que hace rato que hace poco les mostré un vídeo de este de competencia de las reinas de las fiestas patrias ahí en la alcaldía istacalco bueno a las 21 a 30 horas actividad cultural a las 22 45 horas ceremonia grito de independencia por el alcalde raúl armando quintero martínez va a haber verbena popular grupos musicales a partir de las 14 30 horas continúa con el lavado de manos uso de cubrebocas utiliza gel antibacterial no arriesgues a tu familia si te cuidas tú nos cuidamos todos síguenos en nuestras redes sociales facebook instagram y twitter y sigue nuestra transmisión por facebook like en la explanada de la alcaldía la dirección es avenida río churubusco esquina avenida t colona gabriel ramos millán alcaldía istacalco y la siguiente imagen nos dice lo siguiente en la misma alcaldía istacalco dice te invita a celebrar nuestras fiestas patrias cantando y bailando a las 18 30 manía del swing a las 21 horas los típicos de la salsa vámonos yo quiero bailar la salsa la a las 22 horas pastora reyes y erica casa cravioto va a estar a las 23 30 horas alan pineda y el ballet folclórico casas de cultura istacalco juegos pirotécnicos también habrán continúa con el lavado de manos uso de cubrebocas utiliza gel antibacterial y bueno los mismos mensajes que ya les acabo de comentar y las redes sociales ahí está amigos para la alcaldía istacalco este 15 de septiembre bailando y cantando